Hola soy Lish y hola amigos como verán el día de hoy sí sé precisamente que acabo de subir un vídeo de noticias de Hanyo no Yashahime pero justamente después de que subimos este vídeo se nos revelaron muchísimas más cosas primero que nada comencemos con que ya se nos reveló la fecha de estreno de este grandioso anime si por fin tendremos una fecha que esperar y esta es el 13 octubre lo sé ya falta bastante poco para esto y me alegra tener una fecha que esperar para que se estrene este grandioso anime y por otro lado también se nos mostró un póster oficial de Hanyo no Yashahime el cual nos revela muchísimas cosas ya que nos muestran muchos personajes pero no solamente esto porque si no podría ser lo único ya tenemos un póster y la fecha confirmada sino que también tenemos un nuevo trailer y si esta vez es de muy buena calidad y se aprecian muchísimas cosas pero bueno ya sin más demoras comencemos con el análisis de este trailer a ver comenzando desde el principio se nos muestra una pelea que está teniendo Towa con algunos de su escuela como ya sabemos se nos había comentado que ella es bastante peleonera entre comillas por lo cual nos va a dar una muestra de sus increíbles habilidades y por otro lado también podemos ver el primer encuentro entre Moroha y Setsuna que al parecer no va a ser tan amigable porque si aparecen teniendo una pelea lo cual creo que va a ser bastante interesante de ver aparte analizando estas escenas que ya son de animación y se puede apreciar bien la sección de peleas que va a tener creo que la animación va a ser un punto muy bueno debido a que los movimientos se ven bastante fluidos y creo que es un buen punto para este anime ahora si va una de las cosas más importantes en otros vídeos que habíamos hecho y creo que también muchos tenían la duda de esto era cuál iba a ser la participación del monje miroku y Sango en la pelea en donde iban a desaparecer Inuyasha, Aome y Seishomaru por lo cual aquí parece ser que ya nos muestran contra quién van a combatir porque si también aparecen peleando estos dos personajes tanto el monje miroku y Sango lo cual la verdad me emocionó muchísimo. Muy bien después de todo esto vemos una escena que nos confirma que este enemigo aparece justo después de que Aome decide regresar a la era feudal debido a que ella se encuentra con el traje de sacerdotisa. Además se nos muestra el diseño de este villano que efectivamente va a ser el que cause todo este alboroto y va a ser el porqué de que tanto Inuyasha como Seishomaru y Aome vayan a desaparecer en algún punto. Una vez que vemos las escenas de pelea en donde obviamente vemos a todos estos personajes también nos muestran que al parecer Seishomaru no se encontraba en el combate e inclusive él menciona que este era un demonio patético lo cual la verdad me sorprende muchísimo ya que yo pensé que incluso él iba a estar peleando en todo esto pero al parecer no se encuentra precisamente en ese lugar además de que esto nos hace preguntarnos el porqué él también desapareció y obviamente el porqué no estaba con su hija lo cual nos deja aún más dudas aunque también se nos menciona que a pesar de no ser muy problemático hizo algo muy grande ya que logró controlar de alguna manera o abrir el portal del árbol el cual sabemos que conecta ambos tiempos además de que también nos enfocan una herida en el árbol la cual podría simbolizar que ahí fue la manera en que quedaron sellados de alguna forma tanto Inuyasha como todos los otros personajes que estaban implicados en la pelea o eso es lo que yo pienso que podría implicarnos y ahora sí vamos con una de las cosas que más me encantó de este tráiler y es que por fin se nos muestra el diseño de sota que la verdad ve esto juzgando que acabamos de ver porque si me encantó mucho el diseño de sota además de que vemos a una towa pequeña porque nos muestran precisamente el momento en donde sota encontró a towa y pasando con una de las escenas también muy importantes es que vemos lo que aparenta ser la hija de sota ya que obviamente esta sería la hermana pequeña de towa y la verdad es que parece ser que ella se parece un poco a hitomi ya saben la chica que fue novia de sota en algún momento por lo que podemos decir que tal vez ella si se haya vuelto su esposa o algo por el estilo además de que en una de las imágenes también se nos muestra que esta misma niña aparece también con towa cuando el portal se vuelve a abrir porque si en esta escena towa ya tiene la edad de 14 años o eso es lo que aparenta tener aparte de estar junto a su hermanita frente al árbol y mientras towa tiene su vida tranquila podemos ver cómo es que otra vez estas dos personajes tanto setsuna como moroja tiene una vida bastante ajetreada ya que incluso terminan creo que considerándose enemigas de alguna manera en este punto debido a que como dije están peleando y por otro lado se nos muestran mejor las escenas de combate que ya habíamos visto en el antiguo trailer el cual no estaba en tan buena calidad y algo muy importante es que mientras están peleando setsuna y moroja a setsuna comienza a brillarle uno de sus ojos lo cual resulta bastante extraño pero creo que esto es lo que va a provocar que ellas sean transportadas a la era moderna y es así como se van a reencontrar con towa o eso es lo que pienso que va a suceder porque tanto setsuna como moroja van a ir a la era moderna juntas y por otro lado debido a que en este mismo trailer cada una de las protagonistas se va presentando también nos muestran un poco acerca de su personalidad además de que podemos oír por primera vez sus voces sinceramente la que a mí más me gustó fue la voz de setsuna ya que se oye bastante madura y no sé me gusta ese tono de voz que tiene y por otro lado también podemos ver por primera vez el alegre entusiasmo que tiene moroja de la cual también me gustó muchísimo su voz por lo cual puedo decir que sus seiyus hacen un excelente trabajo un punto bastante importante es que se nos muestra cómo es que moroja está también luchando contra uno de los espectros que apareció primero en inuyasha de hecho justamente es el primero esta mujer mezclada con 100 pies o algo por el estilo que fue el primer enemigo que se nos presentó en inuyasha además de que al parecer también aquí va a ser el primer enemigo mostrado lo cual me sorprende bastante y ahora si llegamos con una de las partes centrales debido a que se nos revela un nuevo personaje que no habíamos escuchado absolutamente nada de él y no nos lo habían dicho para nada y es así como se nos revela el que aparenta ser el hijo de miroku y zango la verdad es que esa es una de las cosas que más me emocionó debido a que principalmente podemos saber que es su hijo ya que si vemos el diseño del personaje se parece bastante al monje miroku o sea sin dudas es la misma cara pero con diferente cabello además de que obviamente el color de cabello creo que se asemeja más a zango y no solamente la apariencia es lo que lo relaciona con estos dos personajes sino que también él lleva al hirai kotsu lo cual es una de las cosas que más me encantó pero por si esto no fuera poco también tiene un rosario en su mano izquierda tal como el monje miroku lo cual obviamente nos podría estar confirmando que él es su hijo creo que precisamente se va a tratar del niño que habíamos visto al final de inuyasha o eso es lo que yo pienso al verlo porque aparenta tener una edad similar a nuestras protagonistas además de que yo había comentado que posiblemente él sería uno de los chips de las protagonistas y creo que más que nada se va a tratar del chip que va a tener setsuna debido a que él también es un exterminador lo cual nos indica que va a tener alguna relación con ella y por otra parte también se encuentra montando a kirara por lo cual obviamente nos indica que si al parecer él se trata del hijo de miroku y zango y sin más demoras no nos dan tiempo ni siquiera de respirar nos muestran el diseño final de kohaku el cual la verdad es que me mató otro besto juzgando con este ya llevamos tres y sinceramente me encantó como es que se ve porque si es un kohaku más adulto aparenta tener el cabello más largo e incluso tiene una cicatriz en la cara lo cual la verdad lo hace ver más imponente además de que lleva consigo una capa lo cual obviamente lo hace ver genial y por otro lado pienso que él se va a tratar del nuevo personaje que va a ser algo así como sechomaru tranquilos esto lo estoy diciendo debido a que siempre que aparecía sechomaru obviamente el enemigo temblaba debido a que él era muy fuerte y el que siempre representaba que los villanos no eran tanto problema y creo que justamente kohaku es el que va a cumplir este rol en hanyo no ya shahime además de que podemos ver que si está utilizando su nueva arma como sabemos esta le fue entregada por totosai al final de inuyasha por lo cual que la esté utilizando aquí me parece un punto muy interesante y se nos revela también que moroja no solamente tiene las habilidades de inuyasha o que aparenta tener estas sino que también tiene las habilidades de aome o sea que tiene las habilidades de una sacerdotisa lo cual la verdad creo que es un punto muy fuerte para moroja y que va a ser un personaje totalmente interesante y poderoso debido a que uno de los problemas de los demonios era justamente esto los poderes de las sacerdotisas y ella justamente tiene ambos poderes por favor la verdad creo que esto es un power up muy grande para moroja porque de primera instancia yo pensé que simplemente iba a usar el arco pero que no iba a poder lanzar estas tipo flechas benditas por lo cual me sorprende muchísimo este punto además también nos muestran un poder de setsuna el cual aparentemente es un poder de viento o algo por el estilo la verdad es que de primera instancia se ve muy genial pero aún no entiendo muy bien de qué se va a tratar este poder obviamente creo que lo causa más acerca de su fuerza y su habilidad con la lanza pero me parece una habilidad bastante interesante ahora sí llegando al póster porque si en este trailer no se nos revelan todos los personajes a pesar de que seguimos mucha información nueva y obviamente la aparición del hijo del monje miroko izango el increíble diseño de kohaku y la historia central de han yo no ya shahime de primera instancia es muchísimo pero en el póster se nos muestran a otros personajes ya que uno de los más importantes es si la sacerdotisa cae de la cual aparentemente va a seguir viva en este punto muchos comentaban que es algo raro que siga viva pero la verdad si hacemos cuentas ella tendría aproximadamente unos 80 años para este punto ya que al final de la serie de inuyasha ella más o menos tendría como unos 62 años por lo mucho o eso es lo que yo pienso haciendo los cálculos por lo cual no sería muy loco que ella aún se encontrara con vida y por otro lado también se nos muestra a un nuevo personaje el cual no se ve tan claro debido a que está muy atrás del póster muchos comentaban que tal vez se tratara del hijo de koga o algo por el estilo pero yo pienso que no y que realmente se trata de algún otro personaje del cual no sabremos mucho esto lo digo debido a que la vestimenta no concuerda con la que llevan puesta los hombres lobo por lo cual creo que si no se trata del hijo de koga y por último también se nos muestra un nuevo personaje que al parecer creo que va a ser familiar de chipo o algo por el estilo debido a que es uno de estos demonios que aparentan ser más niños y que usan más que nada ataques de alucinaciones por lo cual se me hace bastante interesante aunque sinceramente no va a poder suplir el papel de chipo para mí y bueno esto es lo que tengo que analizar del póster y del tráiler pero ahora voy a revelar alguna información bastante interesante que me encontré y es que al parecer el enemigo que se nos muestra en el tráiler fue mostrado anteriormente en un fragmento del epílogo del manga original y obviamente ese enemigo al final de este episodio si fue derrotado pero al parecer es el que va a causar todo el revuelo que hubo debido a que va a utilizar al árbol que ya sabemos que es un árbol muy poderoso y que obviamente al fusionarse de alguna forma con él va a provocar que nuestros personajes tan queridos sean sellados de alguna forma a pesar obviamente de ser derrotado y por otro lado también se nos revelaron los nombres de las seiyus de nuestras protagonistas Matsumoto Sara será la que interpretará la voz de Towa, Mikako Komatsu será la que hará la voz de Setsuna la cual dije que me gustó bastante y por otro lado Tadokoro Asusa será la que interpretará la voz de Moroja y bueno con esto podemos dar por terminado este vídeo que la verdad como les dije estoy muy emocionada por toda la información que se nos reveló y sinceramente muy contenta pero bueno espero que les haya gustado mucho este vídeo no olviden darle like y suscribirse si no lo están además de dejarme en los comentarios que piensan ustedes sobre todas estas noticias y obviamente compartirlo con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo y muchas gracias a Alex Álvaro, Ricardo Gabriel, Robert Rodrik, Kalelisios Dinerillo, Toga Jimiko y Alexander C y ahora sí sin nada más por añadir bye bye Mister Ash G ¡Helado!